Sigue la cuenta regresiva para el mundial y continúan también todos los preparativos. Nosotros ya les habíamos contado que la Universidad de Antioquia adquirió varios LCD y un proyector HD para vivir el mundial dentro de la universidad. Pero no a todo el mundo le gusta el fútbol o no todo el mundo está de acuerdo con que se viva esa celebración al interior del campus. Por eso quisimos recoger todas las opiniones en nuestra siguiente nota. Todos estos cracks no irán al mundial, pero lo van a ver. La universidad se los trae en pantalla gigante. La rectoría y bienestar universitario y la vicerectoría de extensión han hecho un esfuerzo, un esfuerzo muy grande para este año con motivo del mundial, adquiriendo la señal en alta definición, unos proyectores y unos televisores en alta definición, con el fin de que la comunidad universitaria, trabajadores, profesores y estudiantes puedan disfrutar de este evento mundial que congrega a casi toda la humanidad alrededor del fútbol. A pocos días de pitazo inicial ya se hablan de los favoritos para la polla. Me gusta Argentina porque siempre me ha gustado y porque no hizo muy buena campaña, entonces uno ahí está como, ¿qué puede pasar con ese equipo? ¿Y Brasil? Pues no sé, pero está pesado España y hay que hacerle fuerza también a Argentina y a Brasil. Yo pensaría en Alemania, España o Brasil. Adquieren televisores de alta definición de 47 pulgadas, para el Teatro Camilo Torres se logra conseguir también un proyector de alta definición y se logra contratar con Directivis la señal en alta definición. Pues no, la idea que siempre he tenido yo es verme los partidos como más bacanos, por decirlo así. Igual yo pienso que el mundial es como una oportunidad de dispersión. Pues no, no, el mundial es una cosa súper bacana, lo distrae a uno completamente y sí, pues yo pienso ver la mayor cantidad de partidos que pueda, desde que no se me atraviese pues con el estudio. Pues no soy fanática del fútbol, pero sí, claro que hay que ver fútbol de vez en cuando, porque es cultura general. Pues el parche sería pues verlo con unas cuantas cervezas y los amigos. La fiebre mundialista cada vez contagia a más gente. Buscan el mejor plan para ver los partidos, que podrán disfrutar en el Camilo Torres y los corredores de ingeniería y tronquitos. No, yo veo con mucho entusiasmo ya ante la comunidad, la programación que hay, que bienestar ya está dándole a los estudiantes. Como les digo, hace parte de lo que es la formación integral, de que parte lúdica, parte deportiva, sea pues integrada a la parte del estudio y del currículo normalmente. Y sea esta la oportunidad para decirlo y reafirmarlo. Si hacemos una completa programación, una adecuada programación, tampoco van a interferir con las actividades académicas y podemos integrar lo lúdico, lo deportivo con lo académico.